¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que significa limpieza? No Vamos a empezar A ver No sé por qué me sale el ratón Donde no tiene que salir Vale Aquí es la memoria Pero hoy no vamos a hacer la memoria Fijaros todo lo que hay por el mapa Hoy vamos a intentar hacer las atalayas Y... Más cositas Así que... No sé lo que va a salir de aquí ahora Daré una hora con esto Por lo menos dejaremos el mapa bastante... Más limpio de lo que está Creo que sí que podemos hacer las atalayas Voy a ver por dónde puedo bajar Porque... No me he pensado Vale ¡Garachi! 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 Eso de ahí no me acuerdo lo que era Creo que son los trajes Hostia Se mató el auditorio Ahí ¡Que te calles de una puta vez! ¡Qué pesados, tío! No podían haber puesto... Os lo digo en serio No podían haber puesto que... Que cantaran menos Porque de verdad Dan el cante todo el tiempo, tío Y me parece una estupidez que estén ahí A ver, que es normal Que viene del juego Que viene del juego, sí Y chicos, estoy vendiendo cromitos en Steam, ¿vale? Estoy vendiendo cromitos en Steam Así que si alguien los quiere comprar Que mire precios Aquí no puedo subir A ver Por dónde subo yo a esto Hoy va a ser chill directo y... Ya está Pero aquí no me fallan Tengo el mando que hace cosas muy raras Uy, estúpido Vale Siguiente A ver ¿Qué hacemos? Madre mía Vamos a ir por aquí Ah, vale Hay un carro ahí ¡Chupi! Voy a dejarla Voy a dejar esta atalaya de aquí Esta de aquí la voy a dejar por el final Ya tenemos tantas cosas Que creo que más mapas no nos hacen falta, ¿verdad? A ver si podemos recoger todo el oro Porque es la bomba ya, ¿eh? Y me iría con el dinero al más Me imagino que el dinero que te dan aquí Está por aquel lado El dinero que te dan aquí tendrá que ser... Lleno Me cago con Dios Vale, sí, sí que hay dinero ¡Qué manía tienen, de verdad! Pero, pero, pero ¿Por qué le tenéis tanta manía? ¡Oh, Dios! Ahí está Hasta luego ¡Hostia! ¡La puta madre que lo parió! ¿De verdad? ¿Por qué tengo que matarlo? Pues no lo sé 3, 2, 1, pierda 3, 2, 1, pierda Va a subir alguno Tío, es que ayer A ver si los pierdo Sube, sube, está subiendo Absurd, ¿no? Cosa graciosa No tengo que matarlos ¡Ah! Pensaba que tenía que matarlos Ese punto no me acuerdo de qué era Ninguna cosa, ¿no? No te capito No te capito ¡Chit! ¡Te decapito! ¡Te decapito! ¡Te decapito! No te capito Te decapito ¿Quieres bajar, Chiu? Vamos a intentar coger todo lo posible No, es que nos van a... Nos van a ver Y se nos va a joder el sistema Oye, que tampoco hay tantísimos Oye Hola, borracho Hostia Pero tú, ¿qué haces, tonto? Vale Sigamos Hoy quiero tener todo el dinero de aquí Hay un ladrón A ver, a mayor es el dinero que tú puedes conseguirlo gasto No, salve No sé qué anda buscando Debe de ser importante Y aquí se roba sin darse cuenta Vale Más Al borde del camino ¡Hostia! Aquí en la esquina Pues por aquí pasé Ayer Mismo Yo no me equivoco Quiero ver esta atalaya Esta atalaya va a ser de iglesia A todos los muchachos en edad de luchar La guardia de la ciudad recluta voluntarios Para la guardia Hoy va a ser un día extraño Ya os dije Este juego me da igual Tenerse jugarlo Entero O Fuera de historia Hoy no va a haber historia Hasta No No, a ver historia Oh, yo, 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 yo Es ahí Esta aquí Toma, que le pollas El primero que muere en este directo Sube Tengo que ver Donde se compraba más ¿A quién se le compraba al pintor? Suena raro Pero Yo creo que se le compraba al pintor, ¿no? Yo creo que se le compraba al pintor No llega Por aquí Por el borde Vale Vale No veo Sí, sí que hay Tiene que haberlo Y esto está a esta altura De aquí Hostia Un hombre muerto Vamos a saquearlo A ver A ver qué hay Cuatro florines Tío No tener dinero encima Hostia, mira dónde está Doscientos cincuenta Que no me sale rentable Robarla Tiene que Tiene que robarla A cuatro personas Para que te salga rentable Directo Es No, desarrolla A ver development A ver Lo gembrando No, no Tiene Lo gembrando Lo gembrando Lo gembrando Lo gembrando Enf logical Lo gembrando ¡Cuánto dinero da esta mierda! ¡A ver si baja el cabeza hueca ese! ¿Por qué lo quiero? A ver me sale más rentable ir a por el dinero. Necesito un pintor. Creo que tengo todo. De aquí creo que tengo todo. ¡Está a media altura! ¡Está a media altura! ¡Está a esta altura! Fijaros... Se... Se ilumina aquí. Está aquí en este... Ahí está. Hoy vamos a dejar... Florencia sin dinero. ¡Para ver si no! ¡Ah, ya, ya! ¡Araji! ¡Todo de fecha! Vale... Estos son los que corren un huevo. ¡Para ver si! ¿Será que salgas de mi vista? ¡Ya! Hostia, es que está abajo. Vaya gracia. Hay una que no sé cómo se va a coger. Hay una que no sé cómo se va a coger. Porque literalmente está dentro de... Bueno, de la máquina. No sé si podemos ir. Pero va a haber guardias. Hostia, esta la cojí sin querer. Esta la cojí sin querer. Tío. No tengo... No se leen los brazos y tengo la... Tengo una mosca justo en la puta pantalla, tío. Que ya sé que quieres conocer a esos discores. Pero no vas a conocer a esos discores. Mierda. No quiero matarlos. Quiero ser buena gente. Cuarenta y un mil florines, ¿eh? Vale, ¿dónde está el... El pintor? Mercado de arte. Vale, cuando vayamos... Ahí. Ahí. Cuando vayamos a esos tres... Vamos al mercado de arte. ¿Dónde estás, borracho? Borracho tú. Tú, lulu. Cantemos con alegría. Porque llega el café. Porque voy a matar a tu tío. No, cállate. Uno. Ahí. Vale. Marcamos los siguientes. Que serían estos. Y ahí está el pintor. Al arte. Que pesado es. Que pesado es. Eres más pesado... Que cagar... Hacia adentro. Que te calle. Hostia. Va a tomar por culo el... El instrumento musical. Este, este. ¿Qué es eso? Ah. 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 Que es teñirla. Ahí, me cago en la... Excelente. Hasta la vista. Pero, entonces... Eh... ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Ves? 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 Es que solo nos falta uno. Ah, no. Falta otro. Me faltan dos lugares. Eso también nos de los personas. Yo que pensaba que... Eso se nos... Ya tengo todo. De aquí tenemos todo. El falque. Ya me pondré con los cuadros en otro momento. O sea, que de aquí tenemos todo. El abierto. Porque estaban muy abiertos los mapas. Pensaba que podrían aparecer más. Pero no. Qué raro. Este está a media altura. ¿Qué significa el padre del diablo? Oye, el chat está habilitado. Ahí, para que se vea. Sube. 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 Saca la pasta. Cogela. Nananino. 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 Tú, 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 tú. Tú, tú. Hostia. Eh. ¿Quién pensó a moderte así? No habrá nadie la esquina, ¿no? Ah, no. Chicos. Aquí me tenéis. Guau. Está... Esto de hacerlo así dan huevos de dinero, ¿eh? Da un huevísimo de dinerísimo Estaba rezando lo del micro Porque sabes que me da el coñazo, ¿no? El puto micro El Windows que no... Que no hace lo que tiene que hacer ¡Ay, podéis no! ¡Podeis no! ¡Sube, guacho! Pero si no contraté a nadie ¡Oh! Aquí fue donde matamos al otro Y donde empezó la historia de... A base de hostias Literalmente El capítulo de ayer Me moló Me moló, pero... ¡Dios! ¡Por favor! ¡Mierda! Pero, ¿por qué? Joder, no quiero tener problemas ¡Pedazo de mierda! ¡Tú sí! ¡Tú sí quieres un pedazo de mierda! ¡Que no quería tener que luchar contra nadie hoy! ¡Volaste! ¡Detenedle! ¡Ya pueden empezar a huir tus enemigos! ¡Es verdad! ¿Y yo puedo subir a la torre? ¡Ahí está! ¡Hid tras él! ¡Abajo! ¡Están logrando escapar! Yo lo que no... No sé si puedo... ¡Ya lo estoy viendo! ¿Qué vas a ver tú? Tío, que no quería matar a nadie ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Ah! ¡Está atrapado! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está en la esquina! ¡Está en la esquina del mapa! a tu casa yo no sé si está aquí la esquina está aquí me cago un dios me carga orden es que mala suerte que tengo y hay otro aquí que tengo dinero de sobra para mandar un ejército como os pongáis gilipollas os mando un ejército me cago un satanás no, de hecho, por favor eso sí que te calles así de fácil soy el señor del de los tías, los tíos no quiero gastar si me dan un golpe más sí que lo gastaría no voy a gastar toda la vida porque aquí tío, pues da igual que da igual que madre mía que intentes no darles que te vienen a por ti tío, que no me haces nada eres un puto arquero sácame una espada y hablamos no puedes allí ¿a dónde crees que vas? mierda a ver si te la jodimos no puedes escapar pues mira cómo escapo aquí da ese perro tío hay que ser más rápido ¿qué os enseñaron en la escuela? no sé lo que os he enseñado voy por fuera por donde no se ven los que hasta luego tontos lo siento necesito irme me voy por aquí me voy por aquí giro y me voy para mi lugar de destino madre mía volvemos otra vez joder me hago daño como nada le encontré le perdemos no no prefiero subir aquí para tu casa tío sois tontos vale vale es que esta zona de aquí del medio bueno sí porque están abiertos da igual no se ven más pero el mapa te dice dónde están los tesoros el de venecia es peor que este me vas a ver tú a mí qué penita me dais qué penita me dais por dios si digo que paso y voy a pasar hostia ahora un gilipollas aléjate de mí maldición lo perdí tras él abajo demasiado rápido maldita sea no quiero acabar en una celda ya eres mío mierda aléjate de mí ay se murió solo se murió solo se murió solo me caí sin chumel espero que yo sepa no sé qué llevaba este tío pero bueno vamos a verlo vente florines llevabas bonita cantidad de dinero eh guacho necesito arreglar un poco las cosas que me he quedado sin me quedé sin recuperación de vida ahora lleno vale da igual guardias socorro déjate asqueroso ¿qué está haciendo? ven más atrás perro traidor no toleraremos que nos trates así santo Dios mejor será que por lo menos bueno bueno si no si no si no mi puto si no Quedaste ahí planchado Lo siento mucho, mijo Te lo has ganado No sé por qué, pero te lo has ganado Vamos a coger Anda, vamos a coger Disparate a ti mismo Vamos a quitar Vamos a quitar un poco de cartel Porque se me fue la pinta 25% ¿Qué haces? ¿A quién se paras? ¡Hostia! ¿Qué comas de atrás? Aquí tiene que haber algo 5 minutos más Estoy seguro Vamos a limpiarnos un poco la reputación Y así se limpia la reputasado Muy bien Mucho mejor Pero ¿Por qué estáis protegiendo la... Ah, vale No estáis protegiendo la... Vale, vale Es que me hace gracia Dejéis La puerta Y no hay nada dentro Algunos creo que ya están protegiendo Y no había nada Ahí Qué buena Mira Mira Subo por las paredes Subo por las paredes Bajo por las paredes Y arranco Oye tú Ya está No Mierda Vale, seguimos Vamos por la derecha Tenemos que abrir ahí el... La atalaya No, no vamos a ver nada Pacho Se va a matar Pacho Se va a matar Ah Hostia Pero, pero, pero ¿Por qué me tienes manía? ¿Por qué me tienes manía? Literal, eh Ay, qué pesado, tío Que no quiero matar... Ay, mi mamá Hasta luego Hostia Oh, que me puedo tirar encima de ellos Y matarlos, mano Sabía que sí que se podía Pero no Como me cago en Dios Merda Yo también voy Al venir Uff Si no me vas a hacer nada Manquísimo ¿Vas a hacer? No Mierda Ah Voy a intentar escapar A las maneras Bastante Opa ¿Dónde es? Aquí arriba Como aquí hay de todo Ahí No jodas Te lo pusisteis De tal manera Que no puedo bajar Ahora sí Esto y en las curvas No se llevan La grey del señor Sí Sí Venid amigos Tengo orina fresca de vaca Y hojas de romero Para tus males Eso es Vuelve cuando quieras Estamos a full Va a ir full Vale Vas por aquí Tenemos que ir a esa atalaya Que es que A ver Dejadme ver Donde estamos Vamos a ir aquí Vamos a ir primero A la atalaya Mejor Y quiero saber Lo que hay por aquí Es que aquí no podemos ver Lo que tenemos Y si no podemos ver Lo que tenemos Más vamos Ah pues se me queda aquí Esto La cojo porque debe estar aquí La interacción La cojo porque me coincido De pasarle por delante No La cogimos después Esa que haya Llega al fondo Ah Ah Todo el que necesite ayuda Será bien Ah No Ah Médico Ah Ah Y hay aquí Una al lado De la torre Es esta Mierda Por dentro Por dentro Llega al fondo Llega al fondo Llega al fondo Llega al fondo De Florencia Ya casi lo tenemos Pues 47 47 47 Hace tiempo de leerlo ¿Dónde quieres que salte? ¿Dónde quieres que salte? Si aquí no hay Ah Ah si si que hay En el En el En el La caja Me la cojo Uy No Vale Vale Este está aquí Limpiando la ciudad Chaval Fijaros como Los laterales Ya no tienen Ya no tienen Oro Los laterales ¡Espera que ella no tiene Moro! Y más, ¿dónde están, eh? Justo. Fijaos dónde están. Siguiente. Aquí hay dos. Ah, mierda. Esta va a ser... Esta va a ser de... De... Matar a Warders. ¿De veras quieres que saque mi arma? ¡Sí! ¡Toma! Saca tu arma. Y ahora me muevo para aquí. Consigo escaparme. Si es que consigo escaparme, claro. Le... ¡Coger! Ya está. Me hacé el truco, tío. Olvidaros. Me vais a esperar en la puerta. En serio. Esto no es un campo de batalla, por el amor de Dios. ¡Hostias! Ahora se me van a poner la puerta. ¡Muy mal! ¡A por él! ¡Y ahora! ¡A jamás con él! ¡A por él! ¡A por él! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡La realidad de nuestras escrituras es legendaria! ¡No podrá con nosotros! ¡Mierda! ¡Ah, puto! ¡Ah! Le das a tu compañero, tu marcurro. Y no naces. ¡No! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Traed vuestros enfermos y heridos! ¿Merece la pena morir por tanto? ¡No! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Me voy! ¡Rápido! ¡Le estoy perdiendo! ¡Ahí está! ¡Rápido, cogedle! ¡Caí abajo! Quiero intentar no irme de la zona, pero bueno. ¡Por las mañanas! ¡Me encanta el olor a criminal tostado! ¡Ahí está! ¡Rápido, cogedle! ¡Más rápido! ¡Se está escapando! ¡Ahí está! ¡Cogedle! ¡No! 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 ¡Primero cargármelo, ¿eh? ¡Fuera de mi camino! ¡Escondido! ¡Rápido, le estoy perdiendo! ¡Escondido! ¡Besos para vosotros! ¡Hala! ¡A tomar por ti! Madre mía. He hecho lo que he jodido, pero no hagas más esas tonterías que te han traído a ti. Wee Pan. Ah. Me encanta como puteo a la gente. ¿Qué va a estar aquí? Que si hay dos de oro, esos son los que están encerrados. Sí, yo. Requetén pachín. Vale, por aquí te puede saltar. Requetén pachín. Ventiboyi. Ventiboyi. ¿Ventiboyi? ¿Quién coño es el Ventiboyi? Hostia, hay dos aquí. Pero ya no puedo arreglar nada más. Porque la Ciudadela ya la tenemos quietadísima. ¿Cómo me roben el dinero? Lo flipo, eh. Tengo que comprar algo con él. Vamos a la tienda de... De, 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 de... Que me queda cerca de... De, 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 de... Vamos a por este. Y después aquí al lado ya tenemos el herrero. Hoy me estoy metiendo una... Hoy me estoy metiendo una... Una buena tralla, eh. Bueno, va a ser corto en directo, pero va a ser muy interesante. Es lo que me quiero referir. Una aquí. Es reque a Kakin Pachi. Será una especie de apuesta entre borracho. Yo sé que estás borracho. Estos son los tintes. ¿Ven? ¿Por qué me dice que...? ¿Otra vez será? Adiós, señor. Está en el medio. Es que ahora ya me estoy empezando a ver con dónde. No hay que comer quien con lana pura deberán pagar a partir de ahora un extra de una centésima parte de todas las operaciones extranjeras. Con ello se contribuirá al mantenimiento de la arquería y a las patrullas que vigilan los caminos de la república. Vale, por aquí. Así ahora ya tenemos la... Solo nos queda el centro. Es que esas del centro son muy chupas. Es que además insultan. ¡Insultan! ¡Insultan! ... ¡zione! ¡Inczeme! Z겠an! ¡Sué Firstas! ¡Vale! Eso ya estaba. ¡Vale! Gótamo' ¡Histo! 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 ¡Hijo! Vale Ya tenemos la zona abierta De puta madre Fijaos como me lo cargué En una hora Si vas directamente A por lo que quieres Creo que tenemos 45.000 florines A todos los respetados Miembros del arte del cambio No hay ningún herrero por aquí Se me fue la pieza Necesito ver si el herrero No seas tímido Solo pretendo curarte No seas tímido Solo pretendo curarte Ya Cúrate Cúrate en salud Guacho Almadura Las armaduras No nos podemos olvidar Las armas A ver Ahora si Vamos con la arma Más chetada del juego Armas pequeñas Jejeje Vamos con las armas Más munición Las bolas de humo Me van a empezar a hacer falta Y ya que tenemos dinero Pues Es que de armas Estamos al tope Y además Armadura reparada Vaya hostia Le tuve que meter a la armadura No te ofendas Pero No pensé que tuvieras dinero Fijaros Que solo llego 49 minutos Y ya jodí la armadura Jodí del todo la armadura No, 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 no Vale Siguientes Vamos a hacer Un cecillo Un cecillo A ver si consigo Antes de que sean las 10 Lo veo difícil, eh Aquí Aquí Vale Vale A ver Estoy dejando Esto queda Vale Las misiones de asesinato Aquí Aquí Cuidado Que aquí Puede ser Que ya tengamos El burro Atrás de la lag Bueno Si no Ya ahora Ya en el próximo video Ya Ya puedo Ya puedo Moverme sin problema Fijaros Que llevamos El arma Más pesado Mira Mi ma Vaya Vaya Hostia Ahora Como pilla Alguno Lo reviento Está aquí A media altura Que normalmente Ya están así Aquí a media altura Y a Otro medio Quería hacerlo Porque después Si lo hacemos En En Venecia Vamos a flipar Venecia Me parece Muy difícil Podría haber subido Ya Podría haber subido ya Aviso del maestro Corsini El galero Tratamiento Con las variedades De las indigüeras Traídas Con los mercaderes De las indias Curará Casi cualquier Vao Y dejará Nuestro cuerpo Limpio De Menudas burradas Se decían en la edad Hostia Palizas Este me da miedo Ahí hay dos juntos No estoy yo muy seguro No hay guardias Van a Van a estar Los dos juntos Vale No va a haber Guardias Ten cuidado Que puede salir Daño Si si que es Sigue que atacarle Y si les cago Desde arriba ¿Qué? Asi Sigue que joder, con amor rápido, de verdad joder, con amor Madre mía Jesús bendito, ayúdame Jesús bendito, ayúdame Que no sé si cayendo justo encima No sé si cayendo justo encima Me dará A ver si me explico aquí Si me caigo aquí Si Que me vea No, 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 no lo veo Mierda, mierda, atrás Joder de puta madre ¿Cómo me has llamado? No puedes atraparme ¿Cómo? Me estás retando Lo siento mucho Pero me estabas retando, ¿verdad? Tonto Borre Vamos, que miras Este no está aquí Está del otro lado ¿Qué miras, bobo? Qué buena Empezar la música, tío Que si no No te negaste Este juego Vale Seguimos Ostia Esto te mueves como Como ganchito canta arriba Aquí hay uno Me aprovecho y lo cojo Uf, otro de Otro de guardias Este es de guardias Segurísimo Pues no lo parece Pues del otro lado Me he perdido ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están en la altura del suelo Es que este está escondido Ah, mira, aquí No Por todos los ¿Qué demonios está tramando? Venid, amigos Tengo sanguijuelas Por cien cojidas Sí, pues es que tenía que haber policías Pero no los hay Ves que yo no me equivocaba Es que me estaba llamando la atención Había dos O sea Aquí debería haber policías Debería haber guardias Y no los hay Que es una cosa muy extraña No los hay Es que tengo hambre Esto da hambre Aunque esto lo remato yo En el siguiente directo Ya lo remato Bueno, ahora estamos Ahí Vamos a intentar jodernos a nosotros Quedan cuatro Oye, rápido A ver si lo consigo ¿Por qué hay que organizar algo así? Aquí no era la... Ah Se escucha aquí, eh Y aquí en esta zona No era donde estaba Un amigo El pintor Que no parece pintor Pero bueno Era aquí Aquí es donde estaba Leonardo Da Vinci Da Vinci Venga, vamos a por este Este es que creo que no lo voy a poder usar Precios de noble para ropa de noble Precios de noble para ropa de noble Este va a haber que subir esto O va a estar... No, dentro no puede estar Vamos a por este Creo que estos dos están dentro de... Uno de la iglesia Y el otro del otro lado Vale, esto suena aquí Este está aquí Vale Hostia, es que ese está ahí arriba, eh Y ese me va a costar subir Quítalo Quítalo Estos dos están aquí arriba Vale, chicos Pues yo creo que voy a dejarlo aquí Y cuando venga Voy a intentar subir No sé por dónde Pero bueno No sé Este ya lo subiré a mucho Que este tenemos manera de subirlo Pero no sé cómo Pues chicos Espero que os haya gustado este directo Fuera de onda Este directo... Por eso me llaman El ladrón de... El ladrón Y esta es la parte de Florencia Así que... Chicos Nos vemos después, vale A ver si después seguimos con el modo historia O si no, intentamos subir hasta Atalaya Y después metemos el modo historia Venga, muchísimas gracias a todos Y nos vemos después Hasta luego Chao Chao